ya no cabe duda que la migración es un tema muy polémico en méxico e incontrolable que ni el presidente de méxico ni el instituto nacional de migración y la guardia nacional ni ninguna dependencia es capaz de controlar el tema migratorio irregular dentro del territorio mexicano y es que los migrantes culpan principalmente a las prácticas dilatorias del instituto nacional de migración diciendo que es el instituto quien los obliga a caminar hacia otras entidades debido a que no les quieren dar sus papeles y tránsito libre por méxico por lo cual muchos de los migrantes que se han encontrado en tapachula durante meses están saliendo en caravanas rumbo a tanatepec oaxaca con la intención de obtener documentos que le permitan continuar con su camino rumbo a los eeuu y es que en lo que va de septiembre ya suman siete caravanas las que han salido desde tapachula rumbo a oaxaca este domingo el séptimo contingente integrado por cerca de mil migrantes entre ellos venezolanos colombianos hondureños nicaragüenses entre otras nacionalidades partieron desde la madrugada del parque miguel hidalgo lugar que se ha convertido en las últimas semanas en el campamento de extranjeros rumbo hacia oaxaca además de que han pedido ayuda debido a que en este grupo se encuentran alrededor de 50 mujeres embarazadas y 250 niños de diversos países a pesar de la distancia los migrantes consideran que deben de caminar y que están dispuestos a hacer todo para salir de tapachula debido a que el instituto nacional de migración sólo les da largas pero no les resuelve su problema migración quiere mantenernos en la ciudad obligándonos a esperar por más de siete meses para atendernos sin embargo no nos dan ninguna garantía y corremos el riesgo de ser detenidos y deportados señalaban los migrantes pertenecientes a la caravana los migrantes testificaron que ya no aguantan el sufrimiento que viven en esta ciudad ya que han permanecido a la interperie en el parque central de tapachula sin dinero para comprar alimentos por lo que piden a las autoridades de migración que les resuelvan y les den sus papeles de manera urgente que es lo único que quieren para obtener mejores oportunidades para sus familias en eeuu lamentablemente y aunque no nos guste decir estas cosas de la misma forma que se encontraban en las calles en tapachula también si llegan a la frontera con eeuu se quedarán en esta misma condición pues el gobierno de las barras y las estrellas no planea abrir la puerta a migrantes ilegales déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este problema que cada vez aumenta más en méxico no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y